Señoras y señores, se vendrá el remate, será el último, ahí va Landasuri, va Landasuri, ¡Gol! ¡Gol! De Independiente del Valle, campeón de la Recopa, señoras y señores, con la paz de Montiel, ha definido Landasuri, Independiente del Valle a su historia, en el Maracaná, ganó por penales, un equipo de mucho oficio, del señor Martín Anselmi, campeón en el Maracaná, por penales, el conjunto ecuatoriano, y se escucha, somos campeones, de los chicos de Independiente del Valle, ganando por penales, 5 a 4 la torre.